Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. En el día de ayer ocurrieron dos cosas sumamente importantes. Primero, de la que estuvimos hablando en el primer segmento, es decir, la manifestación organizada y encabezada por el presidente del PLD y el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y el hecho de que no se presentara en la reunión que había sido convocada en el Senado de la República, el proyecto de ley que se supone está siendo preparado para ser presentado y proponer una ley de convocatoria, necesidad de la convocatoria de la Asamblea, para que se habilite, se elimine el párrafo que impide que el presidente de la República pueda ser nuevamente candidato. Bueno, eso no ocurrió, a pesar de que ayer existía mucha expectación con relación a eso. Porque ya en otras oportunidades, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, había ocurrido algo similar. Había muchas expectativas con relación a la posibilidad de que llegara ese proyecto, cuál iba a ser el tratamiento que se le iba a dar. Pero ayer la gente se quedó esperando. Y se quedó esperando, pero desde un principio se supo que no había posibilidad de actar, porque cuando se leyó la orden del día, no había nada relacionado con el tema de la reelección presidencial o algo que tenga que ver con la reforma. Se creía que mientras la gente de Fernández estaba protestando a las afueras del Congreso, en contra de la reforma, en el Senado se iba a estar discutiendo la reforma. Pero esa última cosa no se dio. Ahora mucha gente se pregunta... De hecho, yo creo que la fecha y la hora escogida para la actividad del presidente Fernández fue precisamente pensando... Pensando que a esa hora... ...en que se iba a dar en ese momento. Exactamente. Tienes razón en eso. Es una buena observación. Ahora, lo que mucha gente se pregunta... Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque los plazos son perentorios. Es decir, el viernes que viene, dentro de seis días hábiles, se cierra la legislatura. Y el día 16 de agosto comienza la nueva legislatura, la primera del año. Y entre una y otra hay muy pocos días hábiles como para que pueda sesionar. Y recordemos que la fecha límite para la inscripción de candidatura ante la Junta Central Electoral, digo, de precandidatura ante la Junta Central Electoral, es el día 22. Es decir, apenas seis días calendario de la instalación del nuevo del nuevo bufete directivo de ambas cámaras. Y yo no creo que en cuatro o cinco días se pueda discutir eso. Porque además, el último día, el 22, prácticamente queda eliminado porque tendría que ya estar listo. Y una vez aprobado algo en las cámaras, eso lleva un trámite administrativo y burocrático. No es cierto. Tiene que ir al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene que promulgar y convocar... Digo, primero tiene que promulgar la ley de convocatoria y luego tiene que observarse el trámite que los mismos estatutos y la Constitución de la República establecen para que se instale la Asamblea. Entonces, mucha gente se pregunta, tanto los que están en contra de la reforma como los que están a favor, dicen, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Serán suficientes los días que faltan para poder catapultar la iniciativa? Yo no sé qué tú opinas. Tendría que ser una... Hay tiempo, pero creo que tendría que ser una Asamblea Revisora que complete su procedimiento en un tiempo récord. Porque el procedimiento es convocatorio en una de las cámaras, luego a la otra, puede declararse de urgencia y digamos que si el martes se convoca, porque el martes tiene sesión en el Senado, una sesión inusual, ojo, por eso es que se mantiene todo el tiempo por la atención, porque los legisladores están haciendo movimientos inusuales. Sí, pero solamente quedaría martes, miércoles, jueves y viernes. Si el martes sesiona una... Digamos que en el Senado se aprueba la convocatoria, puede pasar al jueves. En la Cámara. Entonces, ahí podría venir la convocatoria para una prórroga. Bueno, tiene que transcurrir 24 días entre una Cámara y otra. Entonces, la Asamblea Revisora debe... Tiene un tope de 15 días para reunirse, pero puede hacerlo de inmediato. Sí, puede hacerlo. O sea, 15 días es el máximo. O sea, que habría tiempo, pero creo que sería en un tiempo récord para poder aprobar eso. Sí, a mí me parece que... No sé. No sé si esto es parte de una estrategia, si es parte de algo muy bien concebido. Pero a mí me parece que el tiempo actúa, favorece más a los que están en contra de la reforma que a los que están a favor de ella. Y con ello no quiero decir que sea improbable la reforma. Porque si no es probable la reforma y no se da, bueno, el presidente de la República queda descartado de la posibilidad de habilitarse nuevamente para ser candidato. Por lo menos, sí, para las elecciones del 20. Y eso crea un escenario muy distinto al que todo el mundo preveía para las elecciones. Por ejemplo, cambia el escenario a lo interno nacional, en sentido general, porque todos los partidos van a tener que reformular sus estrategias, porque ya el presidente no va a ser candidato, y cambia el panorama radicalmente dentro del partido de la liberación dominicana, porque todas las encuestas dicen que el único líder de esa organización que podría vencer a la oposición, sea que vaya individualmente cada partido de oposición a las elecciones o vayan en forma conjunta, es el presidente Danilo Medina, porque las encuestas, incluso aquellas que le favorecen y que supuestamente vienen de encuestadoras con algún tipo de relación afectiva con el presidente del PLD, ni siquiera esas dicen que él puede ganar en primera vuelta o puede ganar con una posición cómoda en el caso de que él sea el candidato. Y con relación a los plazos, como tú decías, el 22 es el plazo oficial para el tema de las precandidaturas, para que se inscriban ante la Junta Central Electoral, pero previo a eso tiene que darse un paso dentro del PLD, que es una especie de bendición que da el comité central a los precandidatos presidenciales, o sea, la mayoría de los partidos basta con una inscripción de una precandidatura como el PRM, que se ha inscrito Hipólito Mejía, Luisa Benader y Wellington ganó para la candidatura presidencial y simplemente cumplir los trámites de rigor, pero en el caso del PLD, los estatutos establecen que el comité central es que determina quiénes son los precandidatos. Puede haber 10 aspirantes, pero el comité central decide cuáles son los 3, 4, 5 o 6 que va a las bases, que es el término que yo utilizo. No hay que vayan a las primarias, porque el partido ya decidió lo de las primarias. En este caso abiertos. El problema es que el partido tiene sus reglas, pero la ley tiene sus reglas. Y los plazos, que llamamos fatales porque son inalterables, no son plazos administrativos, no son plazos que un partido pueda pedir a la Junta y la Junta pueda dar una prórroga, están establecidos en la ley. Ese es el problema. Bueno, se nos agotó el tiempo de los comentarios, vamos a hacer una pausa después de ella. Mi compañero Héctor Marte viene con una interesante entrevista. Así que sigan con nosotros aquí en Edición Nocturna.